En compañía de mi familia deseamos darle la mejor de las navidades a todos los hogares santarroseños. Muy en especial a aquellos que se encuentran muy lejos. Desearles de todo corazón que esta navidad la pasen de lo mejor, con el espíritu navideño en cada uno de nuestros hogares. Es importante fortalecer los lazos de amistad, de hermandad en todas las familias de nuestro Santa Rosa. Que sea un momento de reflexión, que sea un momento de perdón, que sea un momento de expresar el amor que nos sentimos entre todos, amigos, familiares, entre todos. Desear de todo corazón que en estas festividades todos los santarroseños tengan un momento de recogimiento al espíritu de nuestro niño Dios, que nazca en cada uno de los hogares. Es importante pasar estas festividades todos reunidos, todos juntos al pesebre y que nunca muera esa esperanza de tener días mejores. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!